Fernando, ¿cuántos partidos de Supertazón ha narrado? 23, me tocó narrar. 23 partidos, ¿cuántos? Estuve en casi todos los otros, algunas veces en el estadio, otras veces viéndolo por televisión. La verdad, un juego se ve mejor por la televisión. Definitivo. Si quieren el ambiente, pues váyanse al estadio y ahí hay todo el desorden que quieran. Relajo, la fiesta. Pero para analizar un juego, no hay como el estadio. A mí me ha tocado regalar boletos al Supertazón y quedarme a verlo. Don Fernando, de hecho, la liga prioriza el mismo espectáculo. O sea, tú estás en el estadio y van a pausa en televisión y tú te tienes que esperar. Definitivamente se aprecia más en televisión. Claro, o sea, el poder ver las repeticiones, el poder ver la cámara lenta. La línea imaginaria. La línea. Se agradece. En el estadio, la verdad, te sientas y ves unas figuritas ahí abajo. Es todo lo que ves. Entonces, ¿considera que México debería tener partidos oficiales de la NFL? Pues mira, creo que hace falta un estadio de primera. Yo creo que eso es lo que, no sé si estés de acuerdo, es lo que ha detenido a la liga porque requieren un estadio de más de 65 mil usualmente. Sí, claro. Y pues el Azteca sí, sí se presta, pero está ocupado muchas veces en otras cosas. Sí, 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 claro. Y creo que el nuevo de aquí de Monterrey, ¿qué capacidad tiene? El BBVA tiene cerca de 42 mil, si no me equivoco, o estoy a lo mejor equivocándome, pero sí. Alrededor. Por ahí, por ahí anda el Omnilife de Chivas también podría fungir. Sí. Pero... Bueno, quizá. Ya ha venido partidos al Azteca este último de Patriotas frente a... Ah, sí, claro, claro. Oakland. Oakland, es correcto. Sí. Fútbol americano, un deporte que sin duda alguna ha ido ganando terreno. ¿Qué es lo que considera usted que tiene de mágico el fútbol americano? Pues yo creo que más que un deporte es un espectáculo. O sea, ves a atletas de clase mundial que hacen unas piruetas físico-atléticas difíciles de creer. O sea, tienes que estar ahí cerca para ver esas atrapadas de pase y cómo caen, como si fueran bailarines de ballet, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con las dos puntitas justo... El estilo. El estilo, ¿verdad? Lo que vemos, por ejemplo, de un Odell Beckham Jr., de receptores que también ha ayudado de la tecnología, los planes nutrimentales y todo lo que desarrollan los atletas hoy en día, pues vemos con una sola mano. Pero fíjense, la nueva, la nueva la ha impuesto Tom Brady, de los Patriotas. Así es. Claro. O sea, no solamente ya fuerza y estiramiento, sino una flexibilidad especial que le da su entrenador, que se llama Alex Guerrero, ¿verdad? Alex Guerrero. Que incluso ya tuvo problemas con el entrenador Belichick y lo corrió ahí del estadio, nada más puede atender a Brady. Pero si vemos jugar a Brady a los 41 años de edad, al nivel que tiene, pues algo está haciendo bien. Efectivamente, el señor Guerrero, pero pues las cosas que vienen de tantos años son difíciles de cambiar. Perdón mi ignorancia, yo no sé mucho del deporte, pero más o menos, ¿cuánto es el tiempo de vida de un jugador de... Sí, bueno, el tiempo promedio es tres años. El promedio. Ajá. Hay los longevos, como los que estamos hablando, ¿verdad? Que lograron extender su carrera con base en la disciplina y el profesionalismo. La dieta de Tom Brady es increíble. Ahí está. Y la falta de lesiones. Eso. Bueno, pero la falta de lesiones puede ser consecuencia de su alimentación, entrenamiento y su flexibilidad. Lo que come Tom Brady, de Gold, si me permiten ustedes o no sé si estén de acuerdo. Bueno. De Gold. Yo no tengo duda. Yo tampoco. El mejor de todos los tiempos, indudable. John United es por ahí en la lista, John Edway, Dan Marino. Sí, sí. Por ahí Steve Young, Montana. Montana, es correcto. Sí, pero... Nos está mandando información nuestro director de noticias, Víctor Martínez, 52 mil personas son las que caben en el estadio BBVA. Gracias, gracias, Víctor. Siempre. Ahí por la nota, el dato exacto. ¿Cómo queda? Faltaría un poquito más de capacidad. Yo desde hace 15 años llevo una relación con los aceleros de Pitzer. Sabemos. Y desde hace años hemos platicado de hacer un partido en México y se comentó el estadio de los rayados, pero no llega al mínimo que ellos piden y el Azteca está muy viejo para lo que necesitan. Entonces, es un dilema para la NFL el poder no traerlo a provincia. Ya hubo en el estadio de los Tigres en el 400 aniversario de la ciudad de Monterrey un Dallas, Kansas City. Es correcto. Que me tocó el honor de ser el narrador de la NFL en el estadio. ¡Qué padre! Y este... Porque bueno, ya hablaremos de lo mismo. No acabaríamos. Si repasáramos toda la trayectoria, no acabaríamos. Pero los estadios ahora de la NFL, como dices tú, 65, 70 mil o más. Y fíjate, los del fútbol americano colegial son más grandes y siempre se llenan. Sí. Cierto. 100 mil, por ejemplo. 100 mil. No hay venta de alcohol, por cierto. ¿Y cuántos tendrá este en Las Vegas de los nuevos Raiders? No sé exactamente, pero debe andar por 70, 75. Por ahí. Es lo mínimo. Es que si ya vas a invertir, ¿verdad? Y te quedas en 55. Pues ya, alarga la 70. Pero claro, este estadio de los rayados, lo que sea, pues no era para la NFL. Pero era para ellos, ¿verdad? Y es de fútbol. Estará cerca de 100 millones de pesos. Estamos hablando que los estadios, el de los Yankees, no nos vayamos tan lejos. Cerca de un billón de dólares. Ah, no. Un billón de dólares. No sé si han visto ustedes los estadios de NFL, los nuevos. Es increíble. Digo, el de Atlanta, donde va a ser el supertazón esta vez, dicen que es una cosa, no lo crees. Los gigantes también, ¿verdad? Los gigantes. Entonces la liga le da a los equipos un supertazón, a los que ponen un estadio nuevo. Claro. Ese es el premio. Ese es el incentivo. El incentivo, uno de los incentivos. Pero el de Dallas no lo han visto ustedes. Sí, ese sí. Parece un hotel de lujo. Sí, bueno, ese es el que costó precisamente arriba del billón. Y ya lo dejaron atrás, estos nuevos que vienen. Jerry Jones con esa pantalla, también un visionario el señor. Don Fernando, ¿cómo inicia su gusto por el fútbol americano? ¿Cómo era en su infancia? Pues mi gusto por el americano es responsable mi papá. ¿Tu papá? Sí, él era. Perdóname. Mira la foto. Ah, ahí está. Ahí está mi papá, mi mamá. Sí, exactamente. El chiquito soy yo. Mira, la bandera ahí del franco mexicano cuando marchábamos. ¿Cómo no? A él le gustaba el fútbol americano. A él te lo inculcó. Sí, a él le gustaba mucho. Y entonces, cada fin de año, las vacaciones de... Las vacaciones... Mira, ese me tocó estar en la Olimpiada del 68. Fui maestro de ceremonias en los Juegos de Yatismo en Acapulco. Y aquí está el grupo El Tech, donde jugábamos béisbol. Y usted como alumno del CUM también, había torneos siempre, los torneos maristas, ¿no? De todas las escuelas maristas. Bueno, pero no quiero desviarme, porque luego se me olvidan las escuelas. Sí, sí. Entonces, cada vacación de Navidad, de fin de año, al carro, súbanse. Y ahí vamos a San Antonio, Texas, donde vivía su hermano, Francisco. Y vivían mis abuelos también. Y a sentarnos a ver juegos. Veíamos los tazones colegiales, los campeonatos de NFL, que en ese tiempo terminaba en diciembre. Más o menos la temporada. Y ahí me empecé a ser aficionado, año tras año, de ir desde chiquitos. La razón de la rosa. ¿Lo practicabas? ¿Te gustaba jugarlo o fue más el...? Lo jugaba a llanero. ¿Lanero? Sí, llanero. Los amigos, los cuates. Y luego cuando entramos al Tech, pues era difícil. Teníamos laboratorios todas las tardes y todo. Deseamos que los agrónomos eran los únicos que podían jugar, porque no tenían tanto laboratorio. No tenían tanto laboratorio, pero así empezó la afición. Y luego ya me fue gustando más y más y más. Y en el 63, pues hubo la oportunidad de... Iniciar profesionalmente. Sí, el Canal 6. Claro, el Canal 6. El Canal 6 empezó a transmitir. Tenía una repetidora en el Cerro de Papagayos. Y agarraba un canal del Valle de Texas. Entonces empezó a pasar los juegos de la Liga Americana. American Football League ya desaparecida. Desaparecida, pero que jugó un fútbol excelente porque la NFL era una liga de corridas. Ah, bueno, pues aquí están algunos de los compañeros. Pepe Espinosa, que en paz descanse. El Apolo 11. Sí, ahí está Toño, que se llaman. Esta época es de la Cortina de Acero, corríjame. Sí, sí. Víctor Serrato. Están los compañeros con los que tuve el privilegio de narrar. Estoy entrevistando a Roger Stovac, cuando los dos éramos más jóvenes. ¿Qué dificultades tenía en comparación con las que encontró después a la postre en Televisa y en Fox Sports? ¿Qué dificultades había para narrarle al aficionado del fútbol americano? No, mira, este es transmitiendo la salida a la luna. Bueno, déjame acabar nomás el comentario anterior. Llega al Canal 6. Llega al Canal 6 y empieza a transmitir los juegos de la Liga Americana. Y pues el narrador cometía ciertas... Equivocaciones, digamos. Equivocaciones. Detalles. Sí, seguramente por... No intencional. Yo hablé al Canal y dije, oiga, esto que dijo... No es cierto. No es esto y esto y esto. No, no es cierto. Y usted sabe de esto. Pues un poquito. Véngase a hacer una prueba porque no tenemos nadie. De plano, de plano, sí. Dijeron, o sea, déngase, ayúdenos. No tenemos... Fíjate, ahí voy, tercer año de carrera en el TEC. Uno no sabe nada. Y ahí voy y hago la prueba. Oiga, pues sí, órale. Y así empecé. Solo, me echaba tres juegos solo. ¿Cómo se dan los inicios? Pero contestando ahora a tu pregunta, yo siempre, siempre les decía a los compañeros con los que transmitía, somos un equipo como el que está en el terreno. Perdónenme. O sea, si nosotros hacemos una buena transmisión, el público dice, estuvo bien. Se van satisfechos. No, dice, este es bueno, este es regular, ese le pongo siete, este dos puntos. No, 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 no. En general. Para eso tenemos que apoyarnos. Entonces yo les decía, nada de corregir a un compañero en el aire. En el comercial, en el corte. Oye, ya te quiere. Ah, caray, dale oportunidad de que él lo corrija. No estés tú diciendo. No expones. No expones. Claro, claro, en equipo como debe ser. Y vemos que en el fútbol ha cambiado la manera de narrar los partidos. En el americano también ha ido cambiando. Ha ido cambiando enormemente. Y déjame decirte por qué. Porque en aquellos tiempos no había información. Comprábamos unas revistas, íbamos a Laredo, al principio de la temporada, al Street and Smith, y éramos los que teníamos la información con tres revistas. No, hombre, ahorita. Hoy en día, cualquier muchacho está revisando ahí, te equivocas y tú. Entonces, yo insisto que ahorita debe ser una narración distinta. Ya no les vas a decir nada que no sepan. Ya los puedes engañar, ya los puedes jugar. Sí. Sí, engañarme. Todo pasó. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué razón? Pues, bueno, a lo mejor por ahí que se te oye una y dices, bueno, nadie se dio cuenta. No, y ahorita están. Entonces, yo creo que la narración tiene que ser distinta. Ahora, lo que traté de hacer en los últimos años allá, que fueron en Fox, en los últimos nueve años, es decir por qué está pasando. ¿Qué está pasando? Ya lo están viendo. Sí, el cómo. ¿Quién está haciendo? Ya lo vieron. Oye, ¿qué está pasando? Entonces, pues, ponerle ese ingrediente. Pero sí, definitivamente no puede ser igual. No, tiene que ir evolucionando conforme va avanzando cada etapa y cada época. Ustedes son fanáticos, definitivamente. Adrian Marcelo es más fanático que un servidor. Ha ido creciendo mi pasión. De hecho, pues, temporada tras temporada veo más y más, pero gracias a usted también. A los Seagulls de Filadelfia, las águilas, los campeones. Oh, ahorita están... Anda, anda Orundo, mi querido compañero. Con Carson Wentz y Nick Foles ahí. No soy tan fan, pero si le voy, le voy a los Patriotas. Son los que andan un poquito más de moda. Oye, pero algo para aclarar el comentario. A nosotros nos ha atacado narrar en un estudio. Y ese es el error de la televisión en México. Seguir narrando en un estudio. Claro. Con los acereros. Yo tomo una decisión. Estando en televisión con mi papá... O sea, regresa mi papá a la televisión y veo que no nos van a poner juntos. Yo me salgo de la televisión porque digo, oye, todos han narrado con mi papá menos yo. Renuncio. Y nos vamos a narrar radio, pero a los estadios. Y llamamos la atención de la NFL. Y dijeron, oye, ¿estos qué están haciendo? Una cadena de radio yendo a Pittsburgh a narrar juego a juego. Y una cosa es narrar en el estadio. Ahí sí puedes decir qué está pasando. Claro. Que en un monitor, como estás viendo en tu casa. Y estás viviendo toda la adrenalina. Y justamente esto queremos platicar, pero al regresar de una pequeña pausa, Fernando, don Fernando, la relación que tienes con la NFL y obviamente gran parte de la trayectoria. Que no, no, no vamos a acabar en toda la noche. Es muchísima.